¡Wow! ¡Wow! El Chai, mi amor, la gente ¿Qué más puedo decir de él? Gracias, gracias Que... Escucho por ahí la gente Que a veces dicen Que a la gente no digo que la gente no es verdad Y que Y que yo soy el mejor Y que yo soy el mejor Y que yo tenga un Un kit de acuerdo con eso Un kit de acuerdo con eso Los mejores son ustedes En mi corazón Yo quiero que Este show se lo disfruten Como si, mira, por alguna razón Bueno, yo sé cuál es la razón Nunca vemos todo en el ambiente, nunca vemos todo Yo hubiera querido que hubiéramos todo Pero No se puede Y yo quería que ustedes se disfruten de este show Que me sintieron, pero no se equivoquen Porque estamos bien cerca Me agarran chiquito Todas las 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 Están chiquitos Pero ¡Están chiquitos! ¡Suckers! ¡Suckers! los hombres no valemos nada, los hombres no sirven, y sin las mujeres no somos nada, esa es la regal, oye, tienes que, no es pedir perdón, no es pedir perdón, no es hacer que eres un cabrón y punto, yo estoy cansado de pedir perdón, yo estoy cansado de pedir perdón, todo el mundo va a ser así, porque canta conmigo y dice,